bueno amigos seguimos en esta parte en esta parte ya 7 de video tutorial corrigiendo un modelo en realidad de arquitectura entonces vamos a ver si podemos sacar de aquí en este en este video vamos a ver si le sacamos de pronto un render o una imagen mas expresiva que la que teníamos aquí pues vamos a ver si se puede en este o en el próximo entonces vamos a seguir trabajando y seguimos corrigiendo porque igual se toca manejarlo bien para que no se nos no se nos crucen por allá elementos y tengamos errores después y que esos errores de modelo pues esos son los dolores de cabeza de todo el mundo porque eso no es solo acá en Revit sino a nivel de arquitectura a nivel de ingeniería eso no mira esos proyectos de de algunas oficinas y no eso es un desorden esos dibujos todos pues cuando se trabaja en AutoCAD eso pues manejan unos dibujos aquí y otros acá no layers por todo lado bloques un poco de desorden en esos dibujos de layout no eso es lo bueno que ya se termino aquí en Revit ya se maneja aquí una nueva vista y le inserta esta vista por ejemplo este corte a escala 1.50 vamos a insertarlo para que vean para los que no sepan los que ya saben y ya saben como se hace esto lo arrastramos acá y ya nos queda todo si lo manejamos aquí con este en vista de este bloque pues esto no es un bloque es una familia pero pues se puede llamar un bloque inteligente o mejor dicho familia porque si se llama familia y eso lo podemos editar podemos cambiar el nombre y guardarlo como queremos pero pues aquí ya tenemos ya no se nos acabó ese desorden como en AutoCAD tener todos esos planos regados por todo lado no nos sirve tener eso por todo lado y desordenado y no funciona no funciona en ningún lado ni ninguna oficina ni a nivel profesional ni a nivel profesional en cambio aquí pues ya maneja un orden y se ve mucho mejor inclusive aquí los renders uno también los puede colocar si quiere uno por ejemplo este que tenemos acá lo arrastramos aquí sale pequeñito por lo que tiene la escala vamos a arreglarlo esta uno uno eso no se lo muevan eso no necesita moverse para que te cambien la escala un render no tiene escala también nos quedó mal entonces lo que podemos hacer es manejarlo así y guardarlo como imagen pero eso solo se puede hacer cuando se genera el render de una vez y le voy a exportar como imagen ya después de que esta generado el render no se puede hacer eso ya al insertarlo aquí pues no lo inserta pero nos queda ahí lo hizo mal no se no se puede hacer si eso solo se puede hacer es cuando se cuando se maneja bueno hay no inserta pero no dice que escala uno uno no tiene escala si ves ahí se nos cambia se nos daña porque no le debemos mover esto de la escala los render no tienen escala entonces hizo un error grave ahí ya no se puede ya nos toca es volver a hacer el render con esa vista vamos a hacerlo 3d view 1 bueno también hay que nombrar las vistas bien porque si no después es 7 vamos a ver si no se demora mucho porque si se demora mucho lo cancelamos entonces no es la idea que ustedes vean ahí bueno esto siempre manejo lo en hidden line y medio no se pongan ahí a perder el tiempo guardemos cerramos todas las vistas que no necesitamos si van a guardar aquí elementos en esta barrita le ponen la muestra abajo y con esto seleccionan todos los que necesitan acá también pueden arreglar aquí con estos agregar más pero aquí lo que queremos es el render entonces ponemos este teterita como la de 3d max damos medio medio ni high eso no mejor es medio región es para que nos muestre una región segura como 3d max 300 bueno esto dejémoslo así a ver que nos a ver que nos que sucede pongamos exterior sun sky dejémoslo como esta para ver como lo manejaron la exposure dejémoslo ahí dejémosle render a ver si nos demora mucho lo cancelamos si nos demora mucho o pausamos el no se que que está haciendo ahí bueno ahí ya casi lo va generando yo creo que ahí podemos esperar por 5 segundos no pasa nada ahí ya lo tenemos vamos vamos acá un render y siempre hago esto para exportar el para mirar el modelo y para exportar el ese carro nos quedó elevado porque no lo hemos cambiado bueno igual dejémosle otra vez pausa porque este nos está demorando bueno ahí ya más o menos va ya va casi terminando pero pues igual es una resolución alta pues como de ahí 300 dpi entonces pues de pronto ya casi termina dejémoslo así terminar a ver exportamos la imagen en png o... no esta toca en jp porque tiene el fondo ya si ustedes lo manejan en photoshop pues manejan en png y le insertan su imagen de atrás ya termino entonces listo vamos a aquí, save to the project si nos dice que ya guardemos nos dice que nos dice que esta y vamos a exportar como jpeg contemporánea house 3d view 7 la exportamos y aquí ya nos aparece inclusive como que salió mejor que la otra 3d view 8 aquí tenemos la anterior y la otra no nos sale esta imagen antes se ve mejor porque este se nos está viendo pixelado no sale esta porque no tengo esta textura eso es lo de menos eso se lo pueden agregar ustedes tampoco nos sale porque no la tenemos entonces no nos sale se ve mejor alguna de estas y aquí no tenía no tenía los árboles esos son pues RPCs están buenos no sé si son los que vienen por defecto la verdad no he trabajado mucho con RPCs solo he trabajado personas que yo mismo he creado pero RPCs de árboles no no he creado estos deben ser me imagino que deben ser los de los mismos de los que vienen con el programa no sé ahorita podemos hacer la prueba aquí hagámosla cerramos ya exportado ya lo tenemos podemos hacer y pausamos vamos a ver como vamos de tiempo pausa resumen esto